primeramente felicitar a todo el mundo por este año nuevo y le traigo aquí un regalito a todos los miembros suscriptores y al amante del ajedrez como ustedes ven aquí de al principio le he puesto aquí megadatabase 2023 más chef fácil todo esto se lo dejaré en la descripción del enlace free y gratis como siempre para que lo puedan descargar y poder estudiar con y entrenar con el programa como siempre les haré una descripción en el enlace y vamos a enseñar cómo es que se activa y se instala como ustedes ven aquí ya yo lo tengo instalado mírenlo aquí lo he instalado para adelantar el vídeo y lo primero que les va a dar cuando descarguen el enlace va esta carpeta se le va a descargar y lo que tienen que darle es clic derecho y extraer en donde quieren la carpeta que ustedes quieran descargarlo entonces a la vez que extraigan la carpeta vamos a la carpeta ponemos el ejemplo veremos aquí le damos doble clic y va a salirle ese ícono que está aquí le dan doble clic y instalar bueno pero vamos a hacer el ejemplo instalar como ustedes ven aquí se empieza comienza a instalar el chef hace ya yo lo tengo instalado le damos cancelar dejamos que sí y cerramos todo ya no lo tenemos instalado como lo tenemos instalado lo que tenemos que hacer ahora es activarlo y para activarlo se necesita un game vamos a buscar el game para la activación vamos a la carpeta vamos a ver si lo encontramos aquí vamos aquí y este es el que en que le daré la descripción le damos doble clic y como ustedes ven aquí ahora tenemos que generar un primero vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean que no está activado vamos a cerrar todo vamos a abrir el chef hace ya instalado que usted lo van a tener bien el chef hace y le va a salir esto nosotros le damos ok y te va a pedir una activación como nosotros no tenemos clave de activación le damos cancelar para que ustedes vean el programa le damos que sí dice que vamos a ver qué pasa y vamos a ver una gracia vamos aquí a donde dice activación y como ustedes ven aquí vamos a ver vamos a ver si aparece la activación y no 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 deja activar el programa como ustedes ven aquí no deja activar el programa vamos a vamos a intentarlo ahora para poder activarlo primeramente lo que vamos a hacer es registrar noche base que tenemos que tener una cuenta por ejemplo abrimos y el chef hace le damos que no no vamos a conectar y le vamos a poner un usuario aquí para poder activarlo ponemos un usuario vamos a activarlo vamos a activar lo primero vamos a lo primero que tenemos que hacer es ya ustedes vienen que intenté poner e intenté poner el usuario vamos a darle clic derecho a el íncono directo de chef hace le decimos abrir la ubicación del archivo le damos aquí bajamos donde dice chef hace este es base admin le damos clic derecho ejecutar como administrador damos que sí y como ustedes ven aquí dice que tengo activado él el free 18 pero no tengo activado el chef hace 17 como ustedes ahora nosotros tenemos que ir al key al activador que le voy a dejar allí le dan doble clic y nosotros vamos a activar el chef base 17 este que está aquí le damos hacemos le damos nuevo serial como ustedes aquí les sale un serial y copiamos aquí donde dice copy copy y nosotros aquí le vamos a ver donde dice activar activar sin internet desactivar y salir nosotros le vamos a dar en activar sin internet aquí como ustedes ven aquí sale una numeración aquí tenemos que poner el código seguridad aj y pasamos esto para acá y ahora tenemos que anotar toda esta numeración fíjense toda esta numeración que está aquí donde dice hardware tenemos que ponerle aquí ahora en esta parte dice que aquí donde dice identidad tocamos aquí y le damos a activar y te va a salir de esto que está aquí no lo ven esto que está aquí tenemos que poner todos estos números que están aquí lo tenemos que poner aquí de uno en uno sin equivocarse y vamos a ver todo esto que está aquí lo vamos a poner aquí vamos a comenzar a ponerlo todo si es mayúscula mayúscula todos de mayúscula y acá g como ustedes ven ahí uj 48 pf sin equivocarte f 9 que es mayúscula así tenemos que ponerlo uno a uno sin apuro 2 u4 q u4 q 7 8 z s7 f8 f f como usted ve que ya he copiado sin que ustedes quieren que si se equivocan copia en este número que está aquí lo copian abrindo abre un documento un documento nuevo a este que está aquí de texto como ustedes y dale dole clic y lo copian aquí le dan guardar y ya tienen eso por si seguimos como se equivocaron un número lo que hacen es cambiarlo y pegarlo por supuesto ahora después de haber puesto esta numeración aquí le damos en general que hay aquí va a generar que hay y se ha generado un que hay este que está aquí lo cogemos lo copiamos copiar y tocamos clic viendo que va como ustedes se ha pegado solo de un clic quiero se pega ahora para activarlo solamente tenemos que darle en ok primero en ok primero en ok y después le damos en activar vamos a ver qué pasa vamos a ver si ha resultado la activación fíjense paso a paso para que ustedes vean le vamos a dar ok dice clave de activación no válida pero fíjense ahora lo que pasa le damos a aceptar tenemos aquí y le damos activar le damos que sí y cerrable aquí el izquierdo le va a salir esto estos cuadritos le dan ok ok y aquí todo lo que le salga lo cierran todo esto lo cierran lo cierran actualizan y miren qué pasa si se activó el chef hace 17 a ustedes vieron que salió que no se activaba vamos a ver si es verdad actualizamos la máquina y le damos doble clic a chef hace 17 vamos a ver qué pasa ahora tenemos que poner un código un código de activación que para eso tenemos el activador podríamos haber guardado el número de serie antiguo pero lo vamos a sacar nuevo chef hace 17 nuevo sería copiamos y ya está copiado y aquí ponemos las letras n hb te damos ok ok vamos a ver ahora nosotros ahora tenemos que conectar una cuenta tenemos que conectar la cuenta de chef hace vamos a ver vamos a ver que se queda apretado el teclado tengo una tecla aquí esta parece un momentico vamos a ver que tengo problemas con el teclado vamos a ir aquí a archivo vamos a cerrar todo esto otra vez todo esto todo esto actualizar veremos otra vez pero tenemos que poner una cuenta vamos a ver ahora que no salió ningún cartel vamos a ir aquí no vamos a ir a buscar una cuenta y vamos a cambiar aquí jules vamos a ver una cosa aquí está la mayúscula activa tenemos que desactivarla perfecto ya estamos conectados ahora vamos a cerrar todo la vez actualizamos la máquina y fíjense ustedes ahora si tiene que darnos para actualizar vamos a abrir el chef hace ponemos la contraseña vamos a archivo mirenlo aquí a activación y vamos a actualizar y fíjense como ustedes miren bien cómo se ha actualizado el programa de la versión 1 a la versión 8 le damos que sí y automáticamente ahora el programa se va a actualizar la versión que tiene ahora puesto el chef hace vamos a esperar vamos a ver qué nos va le damos que sí vamos a cerrar todo volvemos a abrir archivo actualización actualizar y tiene que descargar las versiones vamos a poner un poquito música mientras que descarga los Ts Vamos a ver ahora, como ustedes ven aquí, vamos a ver si ya te actualizó esto, dice aquí que dio error de actualizar el programa, vamos a cerrarlo a ver que pasa, actualizar, está buscando, y como ustedes ven, el programa ahora se tiene que actualizar y ya tienen el cheface instalado, ahora vamos ahora a la megadatabase, mientras nosotros cogemos aquí, damos doble clic, aquí, y tenemos que venir aquí, hfase, en abrir, escritorio, donde tengan la megadatabase, y buscamos la carpeta donde está todo, 2023, mirenla ahí, megadatabase 2023, como ustedes ven, ahí está en la megadatabase 2023, con sus partidas, actualizados, todo, mirenlo todo ahí, preparación, juegos, le damos doble clic, y está todo perfecto, si queremos añadir un motor de ajedrez, insertar un módulo, vamos a ir aquí, entrenamiento, vista, añadir un módulo de la nube, abrir un módulo de la nube, vamos a la nube, ahí están todos los motores de ajedrez, analizando, y vamos a ver si se ha actualizado el programa, cerramos todo, volvemos a abrir, ahí está la mega, actualizar, tiene que actualizar el programa a la versión 8, como ustedes ven ahí, lo voy a volver a repetir, esto que está aquí, esta versión, bueno, un saludo a todos, espero que disfruten de esta gran, de este gran programa, que es fase 17, megadatabase 2023,